¿A quiénes de ustedes no les ha pasado que tal vez ven la casa de sus sueños y dice la voy a comprar? O dejemos a un lado la casa, digamos que es una compra muy grande pero que muy importante. Hay algunos otros que tal vez se van a enfocar más por un vehículo. A mí me gusta ese carro eléctrico. Qué bonito, qué belleza, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted viene bien emocionado, se va a un banco, a una credit union, a someter la aplicación y para tristeza suya, adivinen qué, les aparece denegado. Le deniegan ese préstamo con el cual usted contaba, ya sea para comprar su casa, empezar un negocio, comprar un vehículo, en fin, para muchas razones. Tranquilos, aquí les traigo la solución. Como ustedes saben, yo me caracterizo por dar asesorías financieras y el producto que le voy a estar ofreciendo el día de hoy va a poder cumplir con las expectativas y usted no se le vaya a ocurrir meterse a una compra de una casa, vehículo, préstamo estudiantil o incluso hasta búsqueda de trabajo sin antes hacer uso de lo que yo le voy a estar diciendo a continuación. El nombre de esta aplicación, señoras y señores, se llama Smart Credit, una aplicación que si usted la agarra desde el enlace que usted ve en la descripción de este video, nada más va a tener un costo de un dólar. Les voy a estar explicando cómo funciona todo esto. Por cierto, que para aquellos que piensan, no, que yo no quiero correr mi crédito ahí porque a lo mejor me va a impactar mi puntaje de crédito. Pero, ojo, al usted hacerlo a través de esta aplicación no le afecta su puntaje de crédito, lo cual es una maravilla. Así que, bueno, usted puede mejorar su crédito tan pronto como en hasta un lapso de tiempo de 120 días, o sea, el equivalente a tres meses. Súper, súper rápido. Lo que me encanta también esta explicación de esta aplicación, y se lo voy a explicar en un minuto, todos los beneficios que esto tiene es que usted puede hacer varias cosas, que en muchas ocasiones tenemos que bajar varias aplicaciones para poder hacer todo esto. Acá nos encontramos en un solo lugar, podemos encontrar todos estos beneficios. Le voy a estar diciendo las ventajas de ventajas, y sobre todo lo más importante, ¿cuánto se pueden ahorrar ustedes? Porque estamos hablando de miles y miles de dólares en pagos de intereses, tan solo conseguir estos tips financieros. Bien, señoras y señores, ahora paren oreja que esto es lo importante. Vamos a, ya tenemos la aplicación abierta. A mí me va a aparecer en la página principal donde dice Your Credit Score. Le voy a empezar a mostrar cómo se utiliza. Primero que nada, si usted lo está viendo en la pantalla, váyalo viendo en la pantalla, ahí me aparece mi puntaje de crédito. En mi caso, pues está bien, gracias a Dios. Pero si yo le doy para abajo, empiezo a ver las diferentes opciones que tengo allí mismo. Incluso pueden ver una opción que se llama Mailona, que la vamos a ver en un segundo. Pero vamos a empezar antes por la parte que dice el Score Tracker. Yo le voy a ir a dar a View Now. Me voy ahí. Primero que nada, desde aquí empezamos con lo bueno. Fíjense ustedes. En el Score Tracker, yo puedo ver cuál es mi puntaje de crédito en estos momentos. Para efectos de este ejemplo, a mí me aparece que tengo 803 puntos, lo cual es grado A, una calificación buena. Pero si usted tiene menos, ahí ustedes pueden ir viendo. Miren, si aparece 720, podríamos decir que es bueno. Si aparece 650, ya cae en un nivel un poco menor. Y así sucesivamente lo van calificando por notas. Si yo le doy un poco más hacia abajo, me va a aparecer el puntaje de crédito que yo tendría si quiero ir a comprar un vehículo para financiarlo. En este momento, aquí en este ejemplo me aparece 810. Tenemos una buena calificación. Luego me aparece incluso cuál es mi puntuación de crédito para yo agarrar una aseguranza de vehículo o una aseguranza para vivienda también. Ahí aparece. Y también, esto es lo más increíble, que yo ni siquiera me podía imaginar esto. Saben ustedes que las compañías hoy en día siempre verifican su crédito antes de contratarlo o al menos la gran mayoría lo hacen ya. Y entonces, fíjense ustedes cuál es el riesgo de contratarlo a usted. Ahí aparece Hiring Risk Index. En este caso, a mí me han puesto la letra B. O sea, que estoy bastante bien, muy bien, digamos, para como una recomendación. Si usted aparece con una recomendación así, cuando le están haciendo el background check, ¿verdad? Ahí usted puede obtener más probabilidades de obtener hasta un empleo. Entonces, estas son algunas de las características que esto ofrece, más no las únicas. Ahora, vámonos a la parte donde dice Scores. Yo me voy a la parte de abajo. Este Tracker es lo que yo les acabo de mostrar. Es otra manera de llegar al mismo punto. Con la diferencia de que aquí yo me puedo ir donde dice Builder o me puedo ir donde dice Boost. Esta parte que dice Boost es quizás mi parte favorita. Ahí en Boost yo puedo ver, fíjense ustedes, va a aparecer una barrita en la parte inferior en la pantalla que yo la estoy moviendo en estos momentos. Está como en color amarillo. Pero les explico en qué consiste esa barrita. Fíjense ustedes, esa barrita en la parte de abajo dice Spend, ¿verdad? Si yo me voy hasta el extremo izquierdo, lo más izquierdo posible, a mí me aparece cuánto es mi límite de crédito que yo acumulo entre todas las tarjetas de crédito, líneas de crédito, etcétera, etcétera. Ahí como ustedes pueden ver, en este ejemplo dice 39,079. Y me aparece ahí como en un circulito dice menos 167. Si yo utilizo el máximo de mi crédito, yo estaría en 636 puntos, como ustedes pueden ver arriba, donde dice puntaje de crédito, dice 636. Ese es mi puntaje de crédito. Pero a medida que yo empiezo a mover la barrita, fíjense ustedes cómo ese número va a ir subiendo y en base a la cantidad que yo voy pagando. En este caso estamos suponiendo de que yo he utilizado los 39,079 dólares. Pero a medida que yo empiezo a desplazar esa ruedita hacia la derecha y empiezan a ver cómo la deuda empieza a ir bajando, miren cómo arriba mi puntaje de crédito empieza a ir aumentando. Si yo pago, por ejemplo, básicamente unos 14,000 dólares, o sea que me quedaría yo debiendo 25,992, yo con eso me aparece que subiría a 699 puntos. Si yo sigo moviéndolo y empiezo a ir disminuyendo mi deuda, miren cómo mi puntaje de crédito va aumentando, 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 hasta que llego hasta el máximo derecho. Y me aparece que si me quedan, si quedo nada más debiendo 821 dólares en la parte de la barrita, a mí mi puntaje de crédito me llegaría a 804 puntos. Y eso es lo que usted puede saber, porque a veces uno dice, ¿y cómo voy a saber a cuánto me va a subir mi crédito? Ah, aquí les estoy dando la herramienta exacta de a qué puntaje llegaría su crédito si usted empieza a ir abonando pagos o a ir disminuyendo ese balance de deuda que usted tiene. Eso es una maravilla. Otra característica, si yo me voy en la parte inferior, bueno, aquí me aparecen todas las tarjetas de crédito que yo tengo y todo esto, pero en la parte inferior me aparece donde dice reportes. Yo me voy donde dice reportes por allí. Esa es otra característica muy buena. Me aparece, fíjense ustedes, si yo tengo algún artículo, dice Negative Items, que sea negativo para mi puntaje de crédito. Me aparece los inquiries, que básicamente son las veces que yo he estado como aplicando para alguna tarjeta, para algún crédito en algún lugar. Me dice ese tipo de información también. Y yo puedo correr diferentes tipos de reportes. Aparece ahí también el Total Creditors, etcétera, etcétera. Esa es otra de las características a las cuales ustedes pueden recurrir. Por último, pero no por eso menos importante, esto es una belleza. Fíjense, yo me voy a la parte donde dice Home y en la parte de abajo dice My Loan. Ahí yo me voy donde dice View All Offers y me va a decir cuáles son las diferentes ofertas que yo tengo o que puedo aplicar. Todo desde un mismo lugar. Díganme ustedes si no es una maravilla. Entonces, ahí si yo me fijo, si se fijan, dice Personal Loans y me dice las compañías que estarían dispuestas o a las cuales yo podría aplicar para un préstamo personal. Después me puedo ir a Credit Cards. Me van a aparecer una serie de tarjetas de crédito a las cuales también podría aplicar. Y me menciona cuáles son los puntajes de interés, cuáles sí tienen beneficios o no y con qué puntaje de crédito yo podría calificar. Luego también está incluso aparece la opción de préstamos estudiantiles, préstamo de vehículo, etcétera, 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 hasta para préstamo de vivienda. Entonces digo yo, todo en un solo lugar. Recuerde, usted puede agarrarlo en la descripción de este video. Aparece en enlace para que puedan ir a suscribirse y pagar tan solo un dólar y usted tener acceso a toda esta información y ver su puntaje de crédito las veces que quiera sin que sufra ningún impacto. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en mi teléfono. Ahora vamos a la otra parte que siendo yo un realtor, una persona que trabaja en lo que es real estate, me gustaría decirles las ventajas que tendrían si ustedes utilizan esta herramienta. Para eso vamos a utilizar una herramienta que es una calculadora de ahorros de préstamos. Se la puede utilizar, por ejemplo, para viviendas. Como he dicho en otros videos, el promedio de las viviendas en estos momentos en Estados Unidos es de 400 mil dólares. Y basándonos en esa cantidad, ahora yo les voy a explicar cómo ustedes podrían ahorrarse muchísimos intereses. Y ahora que ya tienen la herramienta para mejorar su puntaje de crédito, vean cómo ustedes pueden lucrarse de eso. Fíjense cómo, si yo en esta calculadora que ustedes ven en la pantalla, yo selecciono ahí, por ejemplo, como estamos presumiendo que es para un préstamo hipotecario, para una casa, le voy a poner el plazo para 30 años fijos. Luego, en el segundo paso, yo voy a seleccionar, no voy a seleccionar un estado en particular, sino que le voy a poner el promedio a nivel nacional. Y en el paso 3, yo voy a poner la cantidad que yo quiero poner de lo que cuesta este inmueble. En este caso, 400 mil dólares. O sea, la cantidad que voy a prestar. 400 mil dólares lo voy a poner ahí. En la parte hasta abajo, en el paso número 4 que aparece ahí, yo tengo que poner el puntaje de crédito. Fíjense ustedes cómo, si yo juego, supongamos a alguien que tiene entre 620 y 639 puntos. Básicamente, le quedaría una tasa de interés aproximada del 7.9%. Y les tocaría pagar un total solamente de intereses. Es que esto es lo que más lo deja uno con la boca abierta. De intereses tendrían que pagar 646 mil 600 dólares. Una barbaridad. Entonces, digo yo, ¿pero qué pasa si yo empiezo a mejorar mi crédito? Por ejemplo, ahí dice, en la parte de abajo dice, si su crédito pasa, o sea, digamos de 620 a entre 640 y 659, usted se podría ahorrar 54 mil 88 dólares en pagos de intereses a lo largo del tiempo. Entonces, usted empieza a ir viendo ahí, hasta el interés compuesto funciona, ¿verdad? Cómo usted se empieza a ir ahorrando el dinero. Luego, si usted, digamos, no lo sube a eso, sino que se espera un poquito más y empieza a pagar sus deudas y lo sube, vamos a decir a 680, 690, 699 puntos de su puntaje de crédito, usted se podría ahorrar más o menos unos 116 mil dólares. Y ahí no acaba todo. ¿Qué tal si usted logra llevar su crédito a 760 puntos? Usted se terminaría ahorrando 154 mil 246 dólares. Así que, señoras y señores, díganme si no vale la pena hacer uso de herramientas como esta que yo les acabo de explicar. Yo les voy a recomendar, porque pues me dedico a esto de dar asesorías en cuanto a temas de crédito y todo esto. Esto es una buena opción, una buena alternativa a un bajo costo, siempre y cuando lo agarre de este enlace que le aparece en la descripción. Así que, señoras y señores, no pierda más su tiempo. El crédito lo es todo en los Estados Unidos. Así que empiece ya. Así que los dejo. Comparta y síganos. ¡Gracias! ¡Gracias!